Realmente es un gran avance en esta nueva gestión, era uno de mis primeros objetivos que volvamos a tener la complejidad que el Hospital Geller necesita para poder darle continuidad a la atención médica en todos los pacientes del área de la zona oeste, más en los pacientes que recibimos del resto de los hospitales. Hace 5 meses que el tomógrafo estaba fuera, casi 5 meses estaba fuera de servicio, nosotros antes de asumir empezamos a hacer las gestiones, estaba presupuestado todo, sino que faltaban los fondos, cuando vino el gobernador hace una semana y algo se comprometió a que 26 estaban funcionando y así fue. Ahora vamos por otro equipamiento que el hospital realmente necesita y que también el gobernador asumió un compromiso y estamos seguros que lo vamos a conseguir. Dentro de ello está una torre de cirugía que ya está en proceso de compra, un mamógrafo y un equipo de rayos X digital. Como dijo el doctor, todo caía en el Castro Rendón y nosotros en las últimas semanas tuvimos hasta espera de 3 días para poder llevar un paciente para una tomografía, cosa que complica a la población de la zona oeste que es muy grande, como dijo son más de 200.000 personas que se atienden, más los hospitales como Cenillosa y Plotir. Gracias por ver el video.